Entre el 17 y el 26 de mayo se vienen realizando las fiestas patronales de San José Obrero. Dentro de estas festividades se encuentra la celebración de las 40 horas, las cuales se estarán llevando a cabo a finales de esta semana. Las 40 horas es un tiempo especial de adoración al Santísimo Sacramento con motivo de las fiestas patronales. El programa para este jueves, viernes y sábado, primero, segundo y tercer día de 40 horas es el siguiente. A las 7 de la mañana, Santo Rosario, 7 y media de la mañana, Santa Misa y Exposición del Santísimo Sacramento, a las 12 del día, la Santa Misa, a las 3 de la tarde, el Trisaje y la Predicación, a las 6 de la tarde, la Novena a San José y a las 6 y media, la Santa Misa Solemne y la Predicación. El padre Rodrigo subraya que para el presente año no fueron programadas las procesiones desde los diferentes sectores de la parroquia. Solamente vamos a tener una gran procesión patronal el sábado 25 de mayo a las 11 de la mañana, con la participación de todas las fuerzas vivas de la parroquia y de la ciudad de Sonzón, las autoridades, las escuelas, los maestros, los consejos, los grupos apostólicos, todos nos vamos a congregar alrededor de nuestro patrono, San José. Durante este fin de semana se llevó a cabo el altar de San Isidro, cuyos dineros serán destinados a las obras de construcción de la Casa para las Hermanas. También con el programa hemos entregado en cada casa un sobre que deben devolver a la parroquia, marcado con el nombre de la familia y ojalá de la dirección, para participar en la rifa de una imagen religiosa entre quienes devuelvan el sobre debidamente marcado. El predicador de las 40 horas será el mismo que estuvo durante la Semana Santa en esta parroquia, el padre Alonso Salazar López.